Hola gente, yo tengo acá un nuevo video para este canal Craco Y les traigo la reacción al tema Precio de Mercurio Oficial Que la verdad, viene un anuncio en Instagram Me gustó el tema y estamos acá Tipo, me gustó un tema, voy a reaccionar y tranqui Para que después no digan que reaccionar al tema Es que porque es mi amigo que no reacciona al tema que ustedes me dicen Tipo, vamos a dejarla clara Si no me gusta el tema, o no me llama la atención O algo así No voy a reaccionar, pero si el tema es bueno Y simplemente no me llama la atención Y yo sé que el tema es bueno Voy a reaccionar igual No sé si se me entiende, pero bueno, vamos a reaccionar al tema Mercurio Oficial Yoko pienso que todos los temas son family friendly Y no, no, no me preparo mentalmente Para este tipo de bioclips Bueno Yoko Yoko Ese flow de dinero Yoko ¡Hola! ¡Está bueno! Termina así, coño, por favor. Un ojo que ve, reciben mentiras rompiendo su... La producción está a nivel gota, pero a nivel arriba. ...o el condón del rico nunca paga su condena. Freedom a los pobres pa' que afloquen sus cadenas. ¿Y el coro? De... Quisiera aguantar todo lo que aguanta ese sostémolo. Everything cracked is right. ...o el camino interno que te va a transformar tu coraje en paz. Que buen tema, amigo. Mercurio, literal, no le conozco. Tipo, viene a instalar un anuncio y dije, pum, me entra en su tema y... Está buenado, boludo. Está bien estructurado. La producción audiovisual buena. La producción de la música buena. El estribillo destaca un montón y un flow que nunca escuché. Que el dinero, bichis, ta, 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 ta. Está bueno, boludo. Muy buen tema. Espero que les haya gustado el video. Tu like. Tu suscripción que me va a... O sea, todo lo que me va a caer con tu suscripción, amigo. Me hace feliz para que te dé suscribir. Bueno, nos vemos en otro video y gracias.